En otra información, el cadáver de una mujer fue encontrado en un garage incendiado en Pacoima. Tras apagar el siniestro ocurrido en el 12900 de la calle Sunburst, los bomberos hicieron el trágico descubrimiento. La víctima no fue dada a conocer, el nombre de la víctima, pero trascendió que se trata de una mujer de ascendencia rusa. Pues lo que yo sé del muchacho es si es drogadito, usa drogas, posiblemente vende. El hombre que al parecer vivía con la víctima sufrió algunas quemaduras que no ponen en peligro su vida, sin embargo tuvo que ser llevado al hospital.